Lo que pensaba que mi único rival en el mundo era Octavio Narváez. ¿Y cuánto le te dices por el cual? Una bonita suma, Narváez. ¿Y sabes lo que haré con ella, o por lo menos con una parte sustanciosa? Pues pagar las bebas de tus amigotes. Basta de tanto sermón, voy a darle ese dinero al padre Julián para que lo reparte entre sus cuores. ¿Y cómo sigue, Simón? Bueno, no sabemos qué progreso o retroceso tendrá la enfermedad. Ahora, quizás el siguiente paso sea la parálisis. De modo y manera que usted se va a cruzar de paso para que pasen por el cielo. No, eso tampoco, Natalia. Eso es, patrón. ¡Levántese, infeliz! ¡Que cuento el macho! También este humilde peón la puede hacer llorar lágrimas, señoras. Lo puedo deshacer y hacer que no sea de nadie. ¿No la conoce, visa de nada de eso? No, señora. Pero esto es castigo de Dios, y lo merezco por haberla abandonado. ¿Qué le habrá pasado, Dios mío? Si yo quiero estar seguro de que mi hijo va a nacer bien. Bueno, eso nadie te lo puede asegurar a ti ni a nadie. ¿Quiere decir que podrán nacer así como la mamá? Sí, perico, es posible. Pues no lo quiero. Que no quiero un hijo así, sordomudo. Prefiero que se muera. Maricruz Olivares. Yo con ella la desgracia. Yo creo que es así desde que nació. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué le pasó a Dios, Antonio? José Antonio. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Díjame, por favor.